Pascual Alferillo, abogado, se fue fiscal de Estado, también fue camarista, de suerte, con mucha experiencia, bueno, escribió sobre muchas cosas de las cuales vamos a ir hablando también, porque él tiene que ver también con aquella figura elaboración a Maquila, bueno, un temazo importante que mucha gente, ni siquiera creo que los estudiantes de tecnología pueden analizar, como lo sabe Alferillo, allá por el año 88, 89, 90, 94, en fin, creo que su historia, su conocimiento de la historia en San Juan es múltiple, porque también es un militante político, lo hizo en el peronismo, el suerte está, que es bastante completo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, doctor. Sí, hola, ahí está. ¿Qué dice, doctor, cómo le va? Bien, bien, yo sé cómo le va, Cacho Pemex. Ya lo presenté, fue camarista, fue fiscal de Estado, escribió, sigue escribiendo, además, ¿no? Y bueno, y ahora tengo que consultarlo sobre algo que también tiene sus conocimientos valiosos, y tiene que ver, la pregunta la hago así, como la haría cualquier cronista, que lo que quiere es sacarle el jugo al entrevistado. Y tiene que ver con el sistema monetario, tiene que ver con el CEPO, tiene que ver con el dólar. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente, doctor? Bueno, primero, cuando usted me dijo de escribir, usted sabe que le voy a contar brevemente, yo empecé escribiendo, y se viste importante, cuando decía antes, ser abogado, así que soy más escritor que abogado. Ah, bueno. No. Yo empecé escribiendo los artículos antes de recibirme de abogado. Pero, a ver, no, no, y eso fue muy importante, porque yo cuando era estudiante, fue el momento del 75 que yo cruzaba obligaciones, que realmente, como dice Freud, dice, las cosas de la juventud quedan impresas en el corazón de uno para toda la vida. Y siempre he seguido estudiando el tema monetario, más allá del ejercicio profesional, que teníamos que lidiar todos los días con la inflación de toda la vida que hemos pasado por la República Argentina. Y, bueno, más allá del libro que usted conoce, que saqué en noviembre, que se me desactualizó en diciembre, porque en diciembre apareció el DNU 70-20-23, el nuevo presidente. Claro. Claro, entonces, cuando entré a revisar el contenido del DNU, encontré algunas cosas bastante fuertes, como de esa forma el Código Civil y Comercial. Y todo el mundo, porque lo he preguntado, vos sabés que se ha cambiado el sistema monetario, lo he preguntado con la gente así, para el común, gente común y profesionales, que no saben que se ha cambiado el sistema monetario, no conocen que se ha cambiado el sistema monetario con el DNU, porque el DNU, a partir de que fue dictado, entró en vigencia, a los 8 días entró en vigencia. Entonces, hoy tenemos que tomar conciencia de que el sistema monetario argentino ya cambió con el DNU hace 6 meses, ya que está el DNU vigente. Claro. Y eso no lo entienden, y muchas veces, ayer dando una conferencia con los alumnos, además en la universidad, diciéndole, mire, cuando vayan a rendir la obligación, no vayan a pronunciar lo que decía el Código Civil original, el Código Civil y Comercial del 2015, porque hoy ya no existe esa normativa. Y fundamentalmente, es la reforma que se ha introducido al artículo 765, y es sustancial, porque tiene dos vertientes esto. ¿Qué hacer con las monedas extranjeras? Este es el tema. Y el Código Civil y Comercial volvió al viejo Código Civil y dijo que las monedas extranjeras, o que no tienen curso legal en la República Argentina, se dan como cantidades de cosas. Y el Código Civil tenía dos artículos contradictorios, porque uno permitía que usted celebrara un contrato en dólar, pagarlo con moneda nacional equivalente. Pero el otro artículo decía que tenía que pagarlo de la misma moneda. Era contradictorio, evidentemente, y eso conguró a todo el juez, a la gente misma que contrataba, a ver cómo funcionaba eso. Y a la par de eso, quedó vigente, en algo que yo especialmente lo expliqué mucho en su tiempo, quedó vigente el tema de la prohibición de indexar dictada por la vieja ley 23.928, que era la ley de paridad con el dólar, del peso paridad con el dólar. Más claro, la ley de convertibilidad, que se llamaba a la época de Mene. Y eso quedó vigente en la ley 25.561, cuando se saca la convertibilidad. Cuando se alió la convertibilidad, esa parte debió haber sido derogada, pero en una actitud bastante fuerte, compleja, y políticamente complicada para la sociedad. se la dejó vigente y se siguió prohibiendo, aún cuando hubiera inflación, siguió vigente la norma que prohibía la actualización monetaria. La vieja actualización monetaria que los abogados sanjuaninos conocíamos como la ley 41.19, era actualización por el índice de precios del consumidor más el 8% anual. Eso quedó prohibido por esa ley. Hace poco tiempo, en esta segunda parte, hace poco tiempo, la Corte Suprema de Buenos Aires, no la de la Federal, no la de la Corte Suprema de la Nación, sino la de la Provincia de Buenos Aires, ha decretado la inconstitucionalidad del artículo 7 y 10 de aquella vieja ley 23.928. ¿Y qué es lo que permitió? Que las deudas comunes por un accidente de tránsito pudiesen ser actualizadas más el 8% anual. Es impresionante cuando uno lee ese fallo porque saca el cálculo de lo que había dicho que el juez debía pagar sin aplicar índice. Y sin aplicar índice salían, por ejemplo, 2 millones. Aplicando el consumidor, 15 millones tenía que pagar. Aplicando este índice, el CER, 12 millones. Y el RIPTE de los laborales, 10 millones. Evidentemente, se están licuando los pasivos judiciales fuertemente, por no decirlo, otra parte de presión, otro sensitivismo. Pero es muy fuerte la licuación de los pasivos judiciales con la realidad económica del país. Evidentemente, el fallo de la Corte de Buenos Aires tampoco es pecado inocente. Yo creo que ese fallo debe haber sido dictado hace 10 años atrás, no ahora. Ahora, cuando se está tratando de volver a restablecer un equilibrio monetario, le aparece esto que le desordena ese equilibrio monetario. Pero son los juegos de la política, los juegos del monetarismo. Pero fundamentalmente lo que hay que transmitir, volviendo a la primera faceta que es la reforma, hoy por hoy se permite realizar cualquier contrato en un medio extranjero. Y yo tengo una diferencia conceptual con el señor presidente porque él dice la dolarización. No, ¿qué es dolarización? Es plurimonetarismo porque yo puedo celebrar un contrato en euros y como un chiste si había jugado una apuesta con un amigo chileno que pagábamos la apuesta que perdía en pesos chilenos y no hay ningún problema porque tendríamos que pagarme en pesos chilenos. Entonces, esto está abierto. Existe la posibilidad jurídica porque ha sido reformado el artículo 765 y permite la aplicación de cualquier moneda de curso legal. ahí todos entienden que hay otro problema que es un problema político que es el problema de los cosalitos financieros de las prohibiciones de compra de moneda fuera del Banco Central de la República Argentina. Bueno, pero estos son otros problemas. Pero estamos ante una realidad bastante compleja porque además de todo lo que les he comentado rápidamente los contratos celebrados durante antes de diciembre se exigen por las normas supletorias se exigen por el Código Civil y Comercial el viejo de la sección de la ley y de ahí se exigen por la nueva cégime. Bueno, esto es una normativa compleja. Y finalmente ya tratando de desbarrar los pensamientos rápidamente el tema yo he llegado a una conclusión bastante fuerte hace tiempo que el problema no es jurídico el problema es político y de política económica y de política en general. Los jurídicos siempre vamos atrás diríamos vamos en el último caso de la vida social cuando la política la economía toma las decisiones eso se percute en una norma jurídica que nosotros estudiamos y aplicamos esa norma jurídica sea abogado litigante sea señor juez sea jurista que estudia la normativa pero vamos al final entonces esto no es un problema la inflación no la genera abogado la inflación genera las propias decisiones de la economía que se hagan de la política económica y de la política monetaria Ahora doctor entiendo perfectamente este razonamiento lo que rige y lo que no rige la falta de comunicación oficial para alertar no a los que ya saben o lo que se hace en lo vivo diciendo que no se acuerdan sino a la gente que está estuvo allí en la facultad a los estudiantes y también a los jóvenes que van a la secundaria y que pretenden el día de mañana estudiar derecho aquí hay que explicar eso primero sabe que lo que rige y que lo que no rige el código civil y comercial eso por un lado y por el otro ver que se hace porque ahora lo pongo en un apeto yo a usted que cosa más parecida a algo de la historia recuerde que se refleje en este momento y cual sería el remedio que tiene eso mire en el tema rápidamente ha sido ese conto histórico todos les tomo la culpa o intencionalmente se les echa la culpa que el gran problema de la inflación se inició con el soderigazo se acuerda en el año 75 pero nos olvidamos diríamos livianamente nos olvidamos que la primera ley que saca cero es una ley del proceso militar la ley 1888 saca 3 cero es decir que ya venía con una inflación anterior muy fuerte en la época en ese momento en la época del soderigazo no había normas jurídicas que se lamentaran el problema de la diferencia entre el valor real y el nominalismo con que se quería pagar acuérdense que en ese entonces en ese entonces que éramos jóvenes se celebraban contratos de compra de lote a 40 años a 20 años y como se pagaban los saldos de precios esa historia esa vieja historia o automotores en muchísimas cuotas los bancos los bancos hipotecarios que daban precios más a 40 años como actualizaban las deudas entonces todo ese problema no había normas jurídicas después se fueron dictando normas jurídicas hubieron congresos y después de eso ¿qué nos apareció? nos apareció la tablita de Martínez de O ¿se acuerdan? Martínez de O claro la tablita indexatoria de Martínez de O que dejó mucha gente en la calle porque era imposible seguir la inflación que iban actualizando los créditos y después de eso volvimos a la democracia en el año 83 y el gobierno de Afonso no miremos para otro lado sacó 7-0 a la moneda argentina 7-0 7-0 primero cuando pasa del peso al peso argentino y después el peso argentino la neutral ¿acuérdese? y ahí que apareció la primera ley y yo por eso le digo una ley de estabilización monetaria va acompañada de una ley de desagio o de Menem una ley que trataba de sacar la indexación la prohibición de indexar la desindexación la ley de desindexación que sacó 24 mil y pico pero van acompañadas las dos y hoy estamos haciendo el tema de que vamos estamos tratando de buscar la forma de bajar la inflación pero también tenemos que buscar la ley paralela que es una ley de desindexación frenar la indexación y por eso le digo que el fallo de la provincia de Buenos Aires que por cierto está en oposición a lo nacional no es inocente de sacarlo en este momento cuando debió haberlo sacado hace 10 años atrás lo sacó Kicillof quiere decir usted usted lo está pensando estimado amigo usted está gritando pero es evidente la diferencia y además es más evidente y diríamos irrita al gusto jurídico porque la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires había impuesto la tasa pasiva obligatoria en Provincia de Buenos Aires y pasa de la tasa pasiva a la aplicación de la indexación esa indexación la hizo en su momento ¿qué? ¿no es cierto? ¿o me equivoco? no, no Menem la ley de desindexación la ley de desindexación la hizo Menem pero la dejó vigente la prohibición de aplicar tasas de actualización o índices de actualización se la deja abierta la ley 25 561 quita la convertibilidad se la deja vigente es imposible que en una sociedad hiperinflacionaria o inflacionaria no exista no exista una ley de actualización mire el detalle usted sabe que yo viajo permanente por ahí con los amigos peruanos tengo muy buen vínculo y me invitan permanentemente a escribir o a dar sus conferencias en Perú y y mirando el código peruano porque ese es el modelo que tendríamos hoy el código peruano en parte el código peruano no es nominalista como quieren hacer ver al código civil argentino es valoresta acepta la actualización sin problema y no tiene inflación y no tiene inflación pero por qué porque las decisiones económicas son fuertes tienen un banco central muy duro que controla estrictamente a todos los presidentes y no hace lo que quieren los presidentes sino lo que le quiere el país entonces es diferente escuador que ha hecho la dolarización porque tiene otra idiosincuencia totalmente triplente ellos sí han hecho la indexación y yo me acuerdo como chiste que usted iba a una plaza cualquiera y había un indio de los colorados en una zona de los indios de los colorados y vos querías sacarte una foto con él y te decía guandola 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 pero estoy hablando del año 83 86 y después me acuerdo también en la zona norte de Otavalo donde decían que los nativos de Ecuador sabían abrirle el quechua y el inglés no hablaban castellano entonces ellos tenían otra distinta nosotros tenemos otro mecanismo propio muy distinto la 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 inflación está muy inserta en nuestros corazones en nuestro manejo económico y es muy difícil tomarlo una primera etapa evidentemente es la hacer que el estado no tenga déficit el hacer que no tenga déficit y la segunda etapa es ver cómo producimos más para generar más riqueza porque si no no salimos y ahí me me vino a comisión que en la etapa de que yo era fiscal y estaba junto después de haber sido fiscal y estaba junto hice un curso de posgrado con García Sarmiento en Mendoza en la Universidad de Mendoza una especialización en lo que era la crisis del Estado Social ¿quiere que le diga la verdad Castro y Pinoza los problemas que se están planteando hoy son problemas de hace 30 años los mismos problemas de hace 30 años los mismos problemas de hace 30 años entonces el entonces ¿cómo se llama? el tema usted tiene que mirar y releer algunas cosas de revistas libros de hace 30 años este es el tema había que bajar el gasto del Estado hacer el gasto del Estado y yo me quedé con una solo provincia que hizo bien las cosas pero después la terminó siendo muy mal que fue San Luis que San Luis dijo que del presupuesto provincial solamente en salarios se iba a gastar el 50% y el resto era para inversión desde el Estado para la inversión en obras públicas y por eso aparecieron en San Luis se acuerde la cantidad de caminos transversales y direccionales que tiene Luis que llenó de caminos por todos lados para el crecimiento integral de la provincia pero en el último tiempo hubo un problema económico muy feo en la transición donde era una cosa que con la doctora Bona que es amiga de San Luis había prohibido que el Estado provincial se acercara 84 mil millones de pesos y la Cámara que adherente al sistema le permitió gastarse a los Odigues esa plata y ha quedado San Luis ahora bastante económicamente bastante mal eso sería una de las políticas que también daba la política del desempleo que muchos dicen que Menem trató mejor en el desempleo porque le permitió los retiros voluntarios y se implementó los retiros voluntarios en la nación y en las provincias es lo mismo esta parte es lo mismo en lo que no hemos crecido en cómo desarrollamos el país en la idea de cómo desarrollar el país y hoy por hoy evidentemente estamos mirando esta ley esta ley de marco general para la república que está en diputados siendo revisada tiene algunos bemoles y fundamentalmente pone énfasis y acá viene una de las críticas que se está haciendo al desarrollo de las grandes inversiones pero estamos olvidando de las pequeñas inversiones que son los capitales pequeños argentinos que no tienen fortaleza para ser multinacionales y solamente les alcanza para ser una pyme y ahí entramos en los problemas y este tema yo lo leí con detenimiento y me llamó la atención porque cuando estaba escribiendo inclusive ya en el año 93 después cuando actualizaba actualizaba el tema del contrato de maquila yo encontré la definición del contrato de maquila en el tratado minero argentino chileno me llamó la atención y dije ¿qué está acá de esta definición? no entendía la verdad que no entendía pero ¿qué pasó? pese a hacerme páginas chilenas para entenderlo y evidentemente por ejemplo la diferencia en la minería que Chile hace la microminería o sea la microminería de las pymes y no solo hace las dos hace la gran minería y la pequeña minería y la pequeña minería del cobre fundamentalmente ¿qué es lo que hace? lleva todo su producto a la ENAMI que son las empresas nacionales del cobre que tienen ellos y la Cobresal Cobresal por ahí se llama otra empresa donde afinan el producto de cobre y lo exportan al exterior en forma conjunta todo y después se distribuyen conforme lo aportado como en la Matila igual que en la Matila la misma figura de la elaboración en la Matila pero nada más que aplicada en la minería con resultados importantes en términos seguramente en el uso de parto que seguramente le va conveniendo a los pequeños en medio ¿no? eso le permite mucho exporte de minería a la industrialización porque en Chile en la Empresa Nacional de Minería que lo que hace hacen las famosas latas esas largas que yo no sé pero le dan valor agregado antes para exportar el cobre le dan valor agregado porque transforman el cobre en esos círculos grandes que están procesados entonces hay todo y es una empresa nacional que anda muy bien tiene problemas como cualquier no pero le abre la cabeza a mucha gente que tiene chance de hacer cosas así como hacen en Chile y no se hace porque están los gigantes que manejan todo el conjunto ¿no? y sigue más Chile fue muy dura y se hizo una parte de un proyecto binacional que existía que se hizo Alama se hizo Alama y Pasco perdón claro Pasco doctor me queda una cosa que había notado acá que tiene que ver con esto que dijo usted que hay que producir este gobierno así como está planteada la cosa se está dedicando ¿a qué cree usted que se está dedicando y qué cree y qué vamos a desembocar porque la pobreza se va instalando porque se van achicando hasta aquellos que son clase media usted va viendo lo que le va exigiendo lo que dice la estadística y prácticamente estar visando el 60% de pobreza más bien de indigencia es un dato que me parece que usted tiene que creo que es la oportunidad para decir a ver qué cosas podemos hacer por un lado producir desde ya ¿cierto? El primer tema es un sinceramiento muy fuerte es un sinceramiento de la República Argentina y de la política en sí en aquel entonces y ahora y creo que va en la nueva ley es el tema de declarar de la corrupción como imprescriptible es decir todo el que tiene un problema es clave lo dijo un sindicalista de gente de sobar dos años y si la Argentina sale no lo he dicho yo lo dijo un sindicalista va a ser nuevo ese es uno de los temas clave e importantes pero más allá de eso más allá de eso la figura como de lesa humanidad el tema de la corrupción claro sí están tomando la plata de los pobres ese es el tema se hacen un grupo y otros lo decían pobres esto no hay vuelta no hay vuelta y además es plata de todo es otro tema porque lo teníamos que meter en el caso cuaderno por ejemplo y otra cosa más donde la corrupción está instalada lo de realidad puede ser que cuando lo en España en España los funcionarios que estaban en el villanato de la plata tenían el juicio de residencia después que terminaban el villanato tenían que ir a sentir cuenta cuánto me han ganado de dejar ganar qué bienes tenían en el juicio de residencia en la época hispánica antes de la República Argentina así que viejo el tema no es moderno el tema es muy viejo pero fundamentalmente sincerarnos que no podemos vivir ficticiamente y la impresión monetaria es vivir ficticiamente porque no producimos es pura moneda es moneda usted sabe yo le voy a contar una anécdota muy dura que yo no le entendía acabadamente el concepto lo leía lo leía en varios libros en los años 90 de moneda política con sentido político y cuando asumo como fiscal de Estado el gobierno de Escobar fuimos dos grupos a a como se llama a a discutir la deuda nación provincia y yo me había quedado con la lectura que había recibido un funcionario del gobierno anterior había recibido un millón no me acuerdo qué moneda debe haberse de aquella moneda otra debe haberse otra y y para el hospital Johnson y a mí me molestaba profundamente que saber quién era el que había estado y a veces ya había entrado oficialmente al hospital Johnson fui con un amigo contador de Causete éramos el grupo de los duros los que íbamos a discutir el tema duro yo estaba en la Fiscalía de Estado y había los Chicago Bosque y el secretario de Hacienda eran los los conciliadores y llegamos al Ministerio de Bienestar Social de Buenos Aires y llegamos a preguntar a veces queríamos saber el antecedente que nos mostró la carpeta quién se lo había llevado quién no había cobrado etcétera etcétera lo que recuerdo que nos atendió la directora una señorita profesional muy distinguida muy bella y nos dijo no se nada vayan hablen con el gerente de 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 carrera como usted se lo imagina una silla vieja un gordo señores era el gerente de finanzas del Ministerio de Acción Social y cuando le planteamos el problema se nos siguió en la cara y dijo ustedes no saben que cada se va un ministro se va el auto ministro la custodia y 10 camiones llevándose todas las carpetas esas fueron las respuestas que tuvimos es decir cuando hay inflación más allá de la anécdota lo importante es entender que cuando hay inflación no hay contabilidad se pierden las contabilidades por el desmanejo de la moneda que propio de eso fíjense que está dando el tema de los muchachos piquetero son camionetas de plata que han ido a los grupos y no se tienen control de nada interno entonces contare esa guita o tenis quizá de control por supuesto porque son monedas que tienen la finalidad política política nada más que política no tienen sustento ni en oro ni en la producción no son monedas fiduciarias son monedas sin sustento de nada papel moneda ni siquiera son papel entonces tenemos que sincerarnos que eso nos lleva a una progresa extrema y cuando quieres volver a tomar y fortalecer tu moneda cuando quieres volver tienes que tomar otro camino el primer camino es que el estado no puede gastar más si no se va a endeudar y eso me trae a colación un detalle que uno buscaba por qué fracasó el proyecto de Menem es clave para esto y sabe cuál fue una de las fracasos del proyecto de Menem fue el tema de que se siguió endeudando en préstamo hizo la de la del estado pero se siguió endeudando ahí esto no hay que ni siquiera pedir plata afuera nada ni pedir plata adentro al jubilado como le están sacando porque el sacarle plata al jubilado es un endeudamiento interno y les traigo una 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 anécdota si un número un número un número siempre todos critican al presidente que fue expresidente anterior a Fernández a Mauricio Macri que incidió 53 mil millones de dólares para salvar el país y hacerse la campaña y todo lo demás y después no se sabe cómo carajo lo terminó haciendo cómo cómo fue las decisiones que tomó con esa plata o pagó deuda no se sabe pero en la historia aparece un préstamo que nadie lo quiere recordar ahora 40 mil millones de dólares que le entregaron a de la rúa para que salvara el proyecto de Nenen a de la rúa le entregaron 40 mil millones de dólares bueno por eso doctor y voy a cerrar porque se me va el tiempo pero le quiero decir como consecuencia de todo este análisis que usted ha hecho me parece oportuno decir como lo decía también un economista nosotros la deuda externa de Argentina es de 434 mil millones de dólares producto de todas estas cosas que estamos analizando del dinero puro de todo por eso es bueno lo que usted marca como sanción penal en el tema del dinero porque si no esto es de nunca acabar y la democracia había nacido en los 23 para ser mejores no para ser peores ¿no? no ya y recuerde esa otra cosa la doctrina que a los países para dominar no había que endeudarlo y nosotros somos los tontos que nos vamos a enrudar y nos dominan como quieren bueno la vamos a seguir porque tenemos muchos temas para hablar con usted ahora hemos agotado el tema del CEPO del DOR el mensaje final el sistema monetario argentino ya ha cambiado no es bimonetarista como dice el presidente en eso tengo una disidencia es plurimonetarista porque puede celebrarse el contrato en cualquier tipo de moneda que no está en cualquier lugar en la Argentina no está prohibido eso no, no al contrario está autorizado y dice la norma que los jueces no pueden tocar ese tema así directamente no pueden ni meterse si no hay una cuestión de orden pública así sea la máxima autoridad de justicia o sea la Suprema Corte no puede tocar no puede así gracias gracias Frillo no a sus órdenes y a sus órdenes de toda la gente no, ya no, ya el bien y el mal y cosas más me duele el dolor de la gente y se lo digo porque en la época de la hiperinflación del 89 yo armaba mesas para hacer comida con tachos del ejército bravo felicitaciones doctor un abrazo un minuto inmensa la verdad bueno estamos en resumen de noticias ustedes han escuchado al doctor Alfredillo ¿no? Pascual Alfredillo abogado con mucha experiencia fue camarista estuvo en la fiscalía de Estado y es un militante político pero bueno la disidencia es importante la que tiene como ley porque se puede pactar en cualquier manera ojo después nos diga que no le estamos avisando acá por Radio Cadena Vida y FM Alas que no le estamos avisando